¿Cuartucho? Sí, cuéntenos, ¿qué pasó en el cuartucho? ¿Por qué se pelearon? Bueno, 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 bueno. Ya tenemos que irnos. Sí, recién. Recién me entero que ustedes salieron del penal. Fue por nuestra edad. ¿Y Nicolás? Ahí lo dejamos. Estaba un poco molesto con usted, por lo que quería que le firme. ¡Francesca! Dígame, Alejandro. ¿No tendrá por ahí una fotito de cuando usted veraneaba en Ancón? ¿Qué? Para colgarla en mi pared. Enano degenerado. No te rías. Pero si yo lo voy a... Te estoy pidiendo que no te rías. No, yo no. Yo no. Yo no. ¡Enano degenerado! Enano enamorado suena mejor. Es que este es un dolor que no se va. Bueno, ya tenemos que empezar con los preparativos, ¿ah? Yo me voy a encargar de todo. ¿Ah, sí? ¿Te encargas de todo? O sea, eres como una Wayne Planner. Sin insultar, ¿ah? Yo me encargo de todo, ojito. Sí, pero eso sí, tú me tienes que ir soltando plata. Mejor dicho, dile a tu api que me dé un adelanto. Sí, me ha pillado de Nigel porque le dije que lo esperaba acá para discutirlo del matrimonio. ¡Estupendo! ¡Ay, debe ser él! Ya me lo veo. A ver. ¡Ay, chau! ¡Buenas! ¡Buenas tardes! Pase, pase, pase. ¡Api! Muy bien, qué bien, querido consuegro. Que haya venido porque tenemos muchas cosas que hablar. Siéntese. En efecto, estoy totalmente de acuerdo con usted. Tenemos muchos asuntos pendientes. Así es, muchos asuntos pendientes. Tenemos que planear un poco ya la boda de los chicos, eso se nos casan ya, ya. Así que hay muchas cosas que hacer. Yo creo que con dos palitos verdes me alcanza. Precisamente, señora, antes de continuar con los preparativos de la ceremonia, quiero dejar perfectamente establecidos algunos aspectos legales. ¡Ay, qué aburrido! Yo estoy dispuesto a asumir todos los gastos de la ceremonia, siempre y cuando ambas partes firmen un convenio de separación de bienes. ¿Qué cosa? Separación de bienes, señora. Muchos matrimonios se casan hoy bajo ese régimen para precisamente tener una independencia patrimonial. Oye, Pablo Mármol, tú nos estás insultando, ¿no? ¿Qué te pasa? No veo dónde está el insulto, señora. ¿Pero cómo vas a decir separación de bienes si todo lo de mi hija es de mi hija y todo lo del chico este es de mi hija? ¿Ellos se van a casar para siempre? Son muy jóvenes, señora, y nunca se sabe si con el tiempo... Oye, Wilpin, ¿tú te casas con mi chile para siempre, sí o no? ¡Of course! No cabe duda de eso. Solo nos podríamos separar como cuando se hundió Titanic y Jack se separó de Rose. Ahí está. Todos los novios dicen eso cuando se casan, pero son muy pocos los matrimonios que permanecen unidos hasta el final de sus días. Ah, sí. Entonces no se llaman más. Mi chile no se casan. No, 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 no. Todo cambió Y ahora me muero por tus dedos Por tus caricias por un te quiero Te quiero Te quiero Pero ¿cómo pudieron hacerle esto a la tumba de mi grega? Oh, Chappi, yo me quiero casar con mi chile como del lugar. ¿Qué importan los bienes? ¿Qué importan los bienes? Sí. Si tu matrimonio fracasa después de unos años, la mitad de todo lo que tengas pasará a propiedad de tu esposa. Pero la plata llega sola, mangas. No, Santi. La plata no llega sola. Y sí me importa porque es mía. ¿Mangas? Ya, entonces no se diga más, ¿ya? Circulen, circulen, ¿ya? Por favor, retírense. Ya, mi chile conseguirá a alguien que con más plata. Digo, que la valore más. Mami, si me quedo sola, tengo muy mala suerte, señor Amor. Es caray, hija. Tú confía en mí. Es una jugada maestra. Papi, yo me muero porque chile sea mi esposa. ¿Por qué te pones tan pique con mi relación? Hijo querido, si la señora no acepta la firma de la separación de bienes es porque tiene en mente un matrimonio por interés. Ay, pero, Api, ¿a quién le importa lo que su mami quiera? Lo que importa acá es lo que yo siento. Yo me muero por ella. Es el amor de mi vida por ella. Soy capaz de hacer de todo. ¿No te parece ya bastante haber abandonado, Herbert? ¿Por qué te empecinas en ponerle barreras a nuestro amor? ¿Qué importa lo material? Lo que importa es lo espiritual, lo de adentro, lo que viene de corazón, los sentimientos sinceros. Déjame decidir una vez en mi vida. Está bien, hijo. Si eso es lo que quieres, yo no puedo oponerme. No se diga más, no se diga más. Empezamos con los preparativos. Un abrazo, Pablo Márbol, Consuero, ah, por la felicidad de nuestros hijos y ahí no más, tampoco, mucho afecto. Más bien saca la chequera de una vez porque hay que hacer varias cositas. Sí, acá no más. Mis hijitos estaban jugando por acá. Les encanta jugar por esos árboles. Vi a dos personas. ¿Personas? ¡Mándalos! Mira lo que le hicieron. Charito, no te preocupes, nosotros vamos a dejarlo como si no hubiese pasado nada. Ya viene gente del cementerio para arreglar la lápida. Sí, yo sé que esto se va a arreglar, pero me indigna, me indigna que haya gente inescrupulosa capaz de hacer algo así. Una tumba es sagrada. Es que no tienen corazón. Es lamentable, Charo. Gente perversa. Nalvados. Retorcidos. Infames. Cruel. Malnacidos. El lucho no es para tanto. ¿Cómo que no? Con la Grey nadie se mete. ¿Pero cómo puede sugerir que no lo hicieron con mala intención, Peter? Por favor. Entiendo, Charo. Pero, ¿qué consiguen maldiciendo así a esas personas? Sí, yo sé que lo he hecho, hecho está. Pero en sus conciencias ha de quedar lo que hicieron. No lo dudes. Gracias por apoyarnos, padre. Que Dios los bendiga. Permiso. Chao, Peter. ¿Qué se hace cuando uno se siente como una cucaracha? Hijita, ¿y lograron arreglar la tumba de mi nietecita? Sí, papá. Felizmente nos ayudaron a dejarla como estaba. Qué bueno. ¿Ves que no pasó nada? ¿Ves que no pasó nada? Yo no estaría tan seguro. Esos malhechores por ahí han logrado inquietar a mi grecicita. ¿Y si mi palomita? ¿Y si mi palomita dice que no está con ella? ¿O de repente el padre tiene razón y se realizó un rito satánico? Dale con lo mismo. No, papá. Todos nosotros podemos ir al infierno, pero menos la Grace. Ojalá que no se haya quedado inquieta con todos estos horribles sucesos. Teresa, por favor. Por favor. Que Grace... Mi hija no está en el infierno. Ni es un alma que está vagando por ahí. Por favor. Grace siempre ha sido una muchacha tranquila. Debe estar descansando. Bueno, es verdad. La Grace era muy tranquila, pero cuando la despertabas tenía su carácter. A mí me consta. Bueno, mejor... Mejor cambiemos de tema, ¿sí? Ay, hay que ir un problema a la vez. Bueno, si vamos a ir un problema a la vez, deberíamos seguir con ese muro de la vergüenza, ¿sí? Y yo tengo la solución. Mira, agarramos la cabeza de Gilberto como un ariete y ¡boom! Rompemos el muro. Oye, caramba. Papá. Gracias. Yo le estoy dando el beneficio de la duda, Lucha. ¿Cómo hago ahora para recuperar a mi hija de las garras de este desgraciado?